a ustedes damos gracias por el privilegio, la oportunidad de poder llegar hasta tu casa en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y hoy tenemos nuestro servicio de la iglesia de Cuautitlán, Iscali les mandamos un saludo a todos y un saludo muy especial a nuestra iglesia de Cuautitlán, Iscali vamos a orar brevemente antes de comenzar de dar paso a la palabra Padre gracias Señor porque nos concedes estar aquí gracias Señor porque todas las cosas Padre en ti siempre tienen y cumplen un propósito y hoy oramos Señor porque tu palabra siga cumpliendo sus propósitos en nuestra vida sabemos que no regresa a ti vacía Señor sino que hará lo que tú quieres que haga en nosotros y oramos por eso hoy Señor porque podamos recibirla, podamos digerirla y que sobre todo sea una norma de vida práctica para nuestra vida te lo pedimos esto Señor y oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te damos gracias, amén y amén pues amados hermanos damos gracias a Dios por este día, por esta tarde y hay algo que nos sucede a muchos hijos de Dios que es que a pesar de tener la palabra de Dios y a pesar de que la escuchamos continuamente buscamos también justificarnos muchas veces de su cumplimiento y para muchos la palabra de Dios se viene a convertir como una excepción de la regla y hoy vamos a explicar de qué manera y en verdad a veces para los pastores a veces, a veces en verdad es un poco frustrante que predicamos la palabra, predicamos un mensaje que preparamos, que damos a la congregación, a los hijos de Dios y vemos muchas veces gran cantidad de ovejitas que esta enseñanza que nosotros estamos compartiendo vemos que hacen caso omiso de ella y simple y sencillamente vemos que muchos siguen llevando su vida con muchos desórdenes y toman muchas veces el asunto de la palabra de Dios las enseñanzas de la palabra de Dios con demasiada ligereza para algunos se viene a convertir como un bonito adorno en su vida la palabra de Dios es de esas pocas veces que deseas tener una Biblia de pasta dura porque dicen por ahí que las Biblias de pasta dura son mejores para redarguir y para instruir en los caminos del Señor en los caminos de justicia no sé por qué lo digan pero bueno yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Santiago la carta a Santiago y vamos al capítulo 1 y vamos a leer del verso 19 al verso 25 en donde nos dice la santa palabra de Dios por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse por lo cual voy al verso 21 desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace la santa palabra de Dios en estos pasajes nos manda escuchar con atención y poner por obra la palabra de Dios pero qué significa esto qué significa ponerlo por obra qué significa no tener en poco la palabra de Dios cuál es la actitud con la que debemos nosotros asumir o recibir la palabra lo vamos a ver hoy ayudados de la santa palabra de Dios y desde luego con la ayuda de su santo espíritu para que podamos comprender esta escritura y sea en verdad de bendición a nuestra vida y lo vamos a ver en un tema titulado excepción a la regla voy a repetir el tema de hoy está titulado excepción a la regla y nosotros tenemos que entender cuál es el significado de recibir la palabra de Dios dice santiago 1 verso 19 al 21 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para huir tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas estos pasajes nos describen una actitud ideal para que la palabra de Dios sea recibida por los que nos hemos acercado por la fe a Jesucristo el Hijo de Dios pero esa actitud ideal implica en principio el que seamos como dice aquí prontos para huir tardos para hablar y más tardos para enojarnos como quien dijera no tener más rápida la boca que el oído ni más rápido el cerebro que la boca verdad porque así son los de mecha corta como diríamos en estos tiempos verdad pero si estamos oyendo la palabra de Dios porque entonces me pide que la reciba así con mansedumbre si yo la estoy escuchando porque me pide esto bueno no es ajeno a muchísimos de nosotros que estamos en la fe que hemos experimentado con nuestros parientes nuestros amigos compañeros del trabajo que que no comparten la fe en Cristo o algunos incluso que si se dicen que son creyentes pero experimentamos como el peso que tiene la palabra de Dios en sus vidas está restringido está limitado a su opinión respecto de cada tema y de cada asunto que se hable tú le puedes estar compartiendo la palabra de Dios y te pueden decir verdad nos ha ocurrido a todos bueno estoy de acuerdo contigo con esto que estás diciendo pero con esto otro que dijiste con esto no estoy de acuerdo contigo como si la misma palabra de Dios necesitara de su sabia aprobación de ellos para ser verdadera o establecerse como una verdad y nosotros pensamos y decimos y pensamos en nuestro interior bueno me alegra que estés de acuerdo conmigo eso es bueno pero esto no lo estoy diciendo yo esto que estamos hablando no lo digo yo lo dice Dios mismo así que me alegra que estés de acuerdo con lo que Dios dice más que lo que yo digo porque cada creyente se supone verdad que entendemos que la palabra de Dios es y debe ser para el creyente la máxima autoridad en cuanto a lo que Dios dice entre lo que Dios diga y lo que nuestros parientes nuestros amigos aprueben definitivamente nosotros nos vamos a quedar con lo que Dios dice en su santa palabra así que para la gran mayoría de las personas aún algunos que se piensan o se dicen creyentes la palabra de Dios no es la máxima autoridad en su vida sino lo que ellos piensan lo que ellos deciden como ellos lo razonan razonan las cosas como ellos reciben las cosas pero entendemos que todo legítimo hijo de Dios la Biblia debe ser la máxima autoridad en nuestra vida porque se pretende verdad que nosotros creemos firmemente lo que la Biblia lo que la palabra de Dios dice porque lo que la Biblia dice es lo que Dios dice lo que nosotros decimos la palabra de Dios en verdad lo que está contenido en la santa Biblia es lo que Dios piensa de las cosas y lo que Dios está diciéndonos a su creación y está queriendo comunicar a su creación y creemos firmemente que la santa Biblia la palabra de Dios es inerrante no contiene errores amén amén podemos decir así es y así sea así que esto es para nosotros la importancia y la relevancia de la palabra de Dios pero la palabra de Dios tristemente encuentra muchas barreras en la mente y el corazón de muchísimas personas y por esto muchos no la reciben porque no creen lo que dice porque en verdad no están creyendo que lo que está contenido ahí no es nuestra opinión sino lo que Dios dice pero entonces porque nos pide aquí a los creyentes que debemos recibir la palabra implantada con mansedumbre verso 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas recibir la palabra es diferente de oír la palabra amados hermanos muchos podemos oír un sermón una bonita predicación de la palabra de Dios a veces la oímos la escuchamos nos pareció muy bonita y si nos preguntan de qué trató para qué nos va a servir muchas veces no sabemos contestar y hasta podemos tomar nota de lo que estamos estudiando como deberías de hacer hoy en este tiempo pero eso no necesariamente significa que estamos recibiendo la palabra de Dios que estamos recibiendo el mensaje que Dios nos está transmitiendo recibir con mansedumbre tiene un significado más completo la palabra de Jomay que significa recibir percibir tomar aceptar aceptar la palabra de Dios y esto en verdad de lo que habla es de una actitud específica para que podamos recibir la palabra de Dios en nuestro corazón recibirla con mansedumbre tiene que ver con aceptar la palabra de Dios con una actitud de dulzura y de apacibilidad en nuestro corazón recibir con una actitud de humildad y cuando nos habla aquí de una persona que recibe la palabra de Dios se refiere trata de una persona que es fácilmente enseñable alguien que está dispuesto a ser enseñado y guiado y créeme que muchas veces en las iglesias cristianas esto ya no es tan común tú crees que tú tienes un carácter enseñable la actitud hace toda la diferencia en cuanto a la palabra de Dios a la hora de escuchar un sermón a la hora de escuchar la palabra de Dios si recibimos con mansedumbre sin duda nos va a dejar alguna enseñanza y con la bendición de Dios una ventaja práctica para nuestra vida porque ese es el propósito de la palabra de Dios que sea algo práctico para mi vida pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios y venimos muchas veces con una actitud de soberbia es muy difícil poder recibir lo que la palabra nos quiere hablar ese pastor que me puede enseñar uy ni que ni que me pudiera enseñar algo que flojera me da escuchar esta palabra ya me la sé ya la he oído muchas veces es lo que está hablando ahorita el pastor no es para mí ya para qué tomo notas es el pensar y el sentir en el corazón de muchos una actitud de soberbia y la soberbia es el más grande obstáculo para poder crecer en nuestro carácter espiritual y moral delante de Dios es una actitud similar a la que tienen nuestros parientes cuando nos decía yo que muchas veces nuestros parientes dicen estoy de acuerdo con esto que dijiste pero con esto no estoy de acuerdo oye pues no lo digo yo lo dice la palabra de Dios así que cuando tenemos una actitud de soberbia debemos entender y saber que difícilmente estamos recibiendo verdaderamente la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón hay barreras que se oponen y cómo es posible que nosotros podamos poner por obra algo que no estamos recibiendo plenamente eso es prácticamente imposible verso 21 de Santiago 1 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas también hay otras barreras para la palabra de Dios y aquí nos deja ver que alguna de esas barreras es el pecado es la inmundicia y el pecado vicia la actitud para que podamos recibir la palabra de Dios con apacibilidad con mansedumbre con humildad y nos dice aquí debemos desechar la inmundicia esto equivale a como si tuviéramos una vestimenta sucia toda asquerosa llena de pecado y despojarnos quitarnos esos vestidos para poder recibir la palabra de Dios estamos recibiendo la palabra implantada en verdad en nuestra vida cuando habla de palabra implantada este término griego logos en futos significa algo que es injertado como una semilla pero con el propósito pues desde luego de dar fruto tal como la parábola del sembrador verdad que se siembra una semilla que prefigura la palabra de Dios que es sembrada en una buena tierra que prefigura el corazón del que la recibe del que recibe esa semilla y debe ser recibida así en buena tierra con una buena buen corazón y una buena actitud para que esa semilla germine y dé fruto fructifique así que la palabra que oímos y predicamos la palabra que estamos recibiendo en este tiempo no es como cualquier conversación de un tema irrelevante nos dice aquí es una palabra que puede cambiar tu vida que ha cambiado la nuestra que nuestra vida no es la misma antes y después de Cristo nuestra vida que también en nuestra vida no solo partió la historia de la humanidad sino nuestra propia historia la partió y la dividió en dos el mismo Señor Jesucristo es una palabra para salvación es una palabra para edificación continua de nuestro carácter así que cualquier predica que tú estés escuchando en estos días de pandemia donde estamos encerrados y solo podemos venir y escuchar la palabra los mensajes a través de los medios y las redes sociales aún esta palabra va a hablar temas como el tema de hoy determinantes que pretenden transformar nuestra vida hasta llevarnos a una vida en santidad que sea agradable a Dios y muchos cristianos piensan si lo que dice la palabra de Dios es verdad eso que dice es cierto pero muchos piensan que no es para ellos porque muchos piensan que su caso que están viviendo la situación que están viviendo es diferente muchos cristianos en verdad creen que son la excepción a la regla en cuanto a la palabra de Dios y es por esto que muchas veces muchísimos creyentes tienen en poco la palabra de Dios y no la están recibiendo en su corazón porque están pensando con cierta soberbia esta palabra no es para mí es que mi caso es diferente mi situación es diferente de esa que está hablando el pastor cuál es el significado de tener en poco la palabra de Dios muchas veces tenemos en poco la palabra de Dios y la desechamos o hacemos caso omiso de ella y hay un caso en la palabra de Dios como le sucede al rey David tantas predicas disponibles ahorita estudios durante toda la semana a muchas horas como nunca antes tanta palabra que estamos oyendo desmenuzada muchas veces por tu pastor que nos recuerda de continuo cuál es la voluntad de Dios y sin embargo muchas veces nosotros desechamos esa palabra ay no como cree pastor yo no la desecho yo la escucho todos los días escucho predicas a diario y hasta tomo notas en mi cuaderno amén que bueno que tomas nota eso es algo muy bueno pero cuando me refiero a desechar la palabra de Dios me refiero a que a pesar de que oímos la palabra de Dios no la estamos recibiendo en nuestro corazón y por qué me atrevo a decir esto bueno te voy a decir por qué porque muchas veces recibimos la palabra de Dios escuchamos un mensaje de la palabra de Dios y no lo estamos poniendo por obra en nuestra vida son no pocos los cristianos que hacemos caso omiso de lo que la palabra de Dios dice porque no estamos teniendo la actitud correcta para recibirla conocemos la palabra de Dios según nosotros la conocemos según nosotros la creemos pero muchas veces hacemos caso omiso de esta palabra y dicho de una forma es que en el fondo de nuestro corazón no la hemos recibido y no la creemos por eso no la recibimos y por eso no la obedecemos y esto es algo tremendo que llega y ocurre a muchísimos hijos de Dios si nos descuidamos incluso está la historia de David y Betsabe ya la mayoría conocemos esta historia un ungido de Dios del calado de del rey de David del rey el segundo rey de Israel autor de la mayoría de los salmos un varón que Dios respaldó en todo a lo largo de su vida que enfrentó leones y enfrentó osos que enfrentó a este filisteo gigante Goliat y lo venció hizo huir a los filisteos fue librado por Dios de la mano de Saúl del primer rey de Israel que quería su muerte fue librado de la muerte varias veces Dios estaba con él pero dice en segunda de Samuel capítulo 12 verso 25 lamentablemente en estos pasajes como muchos de nosotros hacemos David en un momento de su vida y de su ministerio como rey conociendo perfectamente bien la voluntad de Dios hizo caso omiso de la palabra de Dios de la ley de Dios y comete un grave pecado y desde entonces la vida de este rey del dulce cantor de Israel de este varón tan ungido por Dios no fue la misma ya no fue igual dice segunda de Samuel 12 5 entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte viene el profeta Natán y empieza a contarle una historia al rey David que era su misma historia una historia de adulterio y era la misma historia del rey David y el mismo rey David sentado en su trono no se estaba dando cuenta que se estaba juzgando a sí mismo y dijo entonces contra aquel hombre verdad el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos versos 6 porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David verso 7 tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más que más necesitabas David lo hubieras pedido pero eso eso no tan solo en una tarde que no salió a la guerra bajó la guardia espiritual de su vida y se dejó tentar por una mujer muy hermosa por andar de mirón varones pero casada esta mujer una mujer casada y no solo casada casada con uno de sus 30 valientes de los 30 valientes de David famosos valientes guerreros de David y nos referimos a la ya también famosísima Betsabe la vio David bañándose la llamó y la otra obedientemente pues la llamó el rey pues fue a ver al rey y resulta que este rey pues era galán era bien parecido era poeta era cantautor músico y con el dinero de un rey pues sabemos cómo acabó la cosa así que por favor hermanitas en Cristo por lo que más quieras no te bañes en la azotea no hacer esto no hay que cuidarse hay que ser hay que tener recato hasta en la forma de vestir y de conducirse pero Dios lanza entonces un reproche al rey David segunda de Samuel 12 verso 9 porque pues tuviste fíjate lo que le está diciendo en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos auría seteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Dios lo redargulle fuertemente pero el reproche no sólo implica verlo como el grave pecado que cometió con esta mujer sino que dice nuestro pasaje 21 de Santiago 1 no los pierdas nuestros pasajes base por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia desechar toda inmundicia significa poner aparte poner lejos de nosotros toda malicia y todo pecado todas estas todas estas cosas pero los ojos del rey David se llenaron rápidamente de adulterio cuidado varones de Dios en un momento de un momento a otro empezó a actuar como alguien que no tenía temor de Dios en su vida maquinó engañó participó y en tráfico de influencias fue autor intelectual de un asesinato y no quiso ver su pecado pasó un tiempo y incluso se olvidó de la ley de Dios hasta se le olvidó su pecado es entonces cuando Dios envió al profeta Natán a David un varón de Dios ungido en tal manera puede extraviarse así de esta manera si sin duda lo estamos viendo aquí en la palabra de Dios y aún hizo caso omiso de la palabra de Dios cosas que él sabía conocía bien la voluntad de Dios entendía y Dios le mostraba muchas cosas y todo eso en una tarde lo tiró a la basura lo desechó en una tarde loca Dios le reprocha al rey el haber tenido en poco su palabra qué significa esto de tener en poco viene de la palabra basá en hebreo significa desechar despreciar menospreciar menospreció la palabra de Dios David estaba desechando nada más y nada menos que la voluntad de Dios respecto de todas las cosas y el mismo consejo de Dios lo estaba desechando todo esto que a pesar de ser rey de Israel el rey David ser un instrumento importante para dar a conocer los propósitos de Dios para su pueblo delante de su pueblo y delante del mundo propósitos donde Dios buscaba glorificarse este rey David como instrumento de Dios era el que debía poner el nombre de Dios en alto verdad y tuvo en poco la palabra de Dios desechó lo que sabía el rey David que era la voluntad de Dios escrita la misma ley la misma palabra dada a todo el pueblo de Israel pero además esta palabra era la palabra mediante la cual vendrían a ser juzgados todos los hombres esta actitud equivale literalmente a disechar amados hermanos lo que Dios piensa y establece como moralmente correcto como santo como íntegro para hacer conforme los caprichos que tuvo el rey David cuál es el significado de poner por obra dice el verso 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos decía yo antes que si no recibimos con mansedumbre la palabra de Dios en nuestra mente en nuestro corazón difícilmente la vamos a poder poner por obra cuando no recibimos la palabra es porque no estamos de acuerdo con lo que está diciendo no estamos de acuerdo con lo que dice no la estamos creyendo no la dejamos entrar en nuestro corazón la frenamos con barreras en nuestra mente y mayormente esto sucede cuando la palabra de Dios nos confronta directamente con la forma de vida que estamos llevando con pecados que muchas veces sabemos y Dios ya nos ha mostrado que estamos en ellos y aquí me refiero no es que no creamos la palabra de Dios sino que hay algunas áreas algunas cosas de la palabra de Dios que muchas veces no creemos porque muchos nos guiamos por lo que llamaríamos el efecto buffet esto de la palabra si me gusta esto si lo recibo y me lo como esto de la palabra no me gusta esto no lo recibo y no me lo como mucho menos lo pongo por obra cuando analizamos como es nuestra vida con tristeza vemos que una gran cantidad de ovejas dentro de las congregaciones cristianas quizás 60% vive una vida cristiana bastante desordenada amados hermanos gritos y sombrerazos en medio del matrimonio pleitos con los hijos hijos desobedientes rebeldes desafiando a sus propios padres malas prácticas de los hijos de Dios en el trabajo tomando lo que no corresponde desórdenes financieros y deudas ojos varones o ahora también ya mujeres con los ojos llenos de adulterio coqueteando muchas veces varones con cada mujer que se cruza en su camino no han abandonado ese antiguo estilo de vida varones en pecados de pornografía esposas que desatienden al esposo su casa es como una zona de desastre después de una guerra y de haber caído bombazos en la casa que el marido ya ni quiere llegar a esa casa por el desorden los hijos desatendidos padres que no están al pendiente de sus hijos cuántos papás ahorita están al pendiente estás tú al pendiente si tu hijo se está conectando a los servicios de jóvenes a los grupos conecta a todas las actividades de jóvenes no muchas veces no porque ni siquiera los mismos papás se están conectando ahorita a la palabra de Dios y a los a los medios digitales esposos que siguen maltratando a su esposa y a sus hijos creyentes que piensan y creen que no es necesario honrar a Dios con diezmos y ofrendas y la lista sería una lista interminable amados hermanos de desórdenes que se viven en medio de la congregación y de la iglesia de Jesucristo en el antiguo testamento nos habla de poner por obra los estatutos de Dios casi unas 50 veces a lo largo del antiguo testamento y en el nuevo testamento nos habla de ser hacedores de la palabra de Dios y de la ley de la libertad y no tan solamente oidores cuando decimos poner por obra la palabra significa llevar a la práctica las enseñanzas y el consejo de Dios contenido en su palabra así lo explicamos o más claro me gusta una traducción de la Biblia Dios habla hoy porque describe bien este concepto dice en la Biblia Dios habla hoy Santiago 1 verso 22 pero no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos entonces poner por obra ser hacedores de la palabra se refiere a que no basta con oír la palabra de Dios y oír muchísimos mensajes sino que es indispensable llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria y notemos que aquí no dice pero si encuentras una buena excusa para no hacer esto úsala y no te preocupes no pasa nada absolutamente no en ningún lugar de la palabra dice eso y esto sucede amados hermanos porque muchas veces nosotros pensamos que somos la excepción a la regla a las reglas y a la ley de Dios por alguna razón hay una fuerte tendencia entre gran cantidad de creyentes que asumen que su caso es un caso especial su problema está bajo una circunstancia y situaciones especiales y entonces se puede tomar como una excepción a la regla para no cumplir la palabra de Dios y para no ponerla por obra porque mi caso es diferente mi caso es especial somos especialistas en encontrar justificaciones falsas para no llevar escúchame bien a la práctica la palabra de Dios y lo que nos predica nuestros pastores algunos cristianos todavía usan esa frase de que es que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia como pretexto para seguir en su pecado como pretexto para no cambiar no hacer los cambios en su vida que a poco por gracia Dios ya piensa diferente del pecado absolutamente no Dios no cambia y también aquellos desde el clásico Dios me habló Dios me mostró aunque se trate que algunos Dios Dios les esté mostrando una revelación especial que sólo a ellos les está mostrando y que no es bíblica en ninguna manera aún así se busca justificar de esta manera las cosas los desórdenes y los pecados en nuestra vida como un pretexto para poder seguir en el desorden y en el pecado no enfrentarlo no cambiarlo mucho menos aquellas cosas porque muchas veces nos puede ser molesto o incómodo ser confrontados con nuestro pecado y muchas veces estas cosas esos mensajes esas palabras nos estorban para poder seguir en el pecado y en el desorden para poner por obra la palabra de Dios y la ley de Cristo simplemente amados hermanos debemos hacer lo que la palabra de Dios ordena sin quitarle sin añadirle y sin excusa alguna para vivir haciendo lo que es debido delante de Dios y si es entendible que a veces tengamos dudas en problemas y situaciones en nuestra vida pero si tú en tu mente te cuestionas cosas muchas cosas de las que se predica constantemente es que le falté el respeto a mi marido pero es que él me habló fue primero y por eso se lo merece verdad que esto no es no es pecado verdad bueno pues anótale ahí Efesios 5 33 es que le grité a mi esposa pero lo hice porque la verdad ya me tiene harto verdad Colosenses 3 19 hoy es que yo me quiero ir a vivir con mi novio o con la novia esto tiene algo de malo bueno primer corintios 7 9 no pero yo yo porque le tengo que perdir perdón a esa persona si yo no le hice nada yo porque le tengo que pedir perdón Colosenses 3 13 oye y si nos vamos a vivir con tus papás mejor para ahorrar dinero será algo bueno será algo malo bueno pues Génesis 2 24 y muchos otros pasajes no es que yo por eso la verdad lo tengo a dieta conyugal a mi marido para castigarlo porque no me gusta cómo me trata bueno pues anótala ahí primer corintios 7 5 predicamos de los ninis y muchos siguen soportando toda clase de desórdenes en sus casas tolerando que el hijo ni estudia ni trabaja ni ayuda en la casa ni tiende su cama ni levanta su cuarto ni lava su ropa ni se cocina ni hace nada absolutamente en su casa insulta a la mamá le falta el respeto le falta el respeto al papá casi casi los agarra a golpes mete chamacas a la casa se droga bebe ahí este y todavía muchas veces las mamás los papás es que pobrecito qué va a ser si no lo ayudo pues va a ser un inútil si lo sigues ayudando de esa manera hablamos de que a los esposos nos toca sustentar los gastos de la casa y muchos todavía le preguntan a la esposa bueno y tú qué es lo que te toca pagar a ti tú qué es lo que vas a pagar ay pero a poco si estas todas estas cosas a poco esto es desechar la palabra de Dios a poco esto es tenerla en poco pastor pues a poco no cómo te lo explico para que se entienda sólo veamos los pasajes y lo está diciendo y todavía desmenuzado muchas veces los pastores lo estamos compartiendo lo estamos hablando y cantidad de hijos de Dios todavía no están están dudando si están bien o están mal si la palabra lo está diciendo si ya te lo explicó tu pastor cientos de veces cuánto es lo que tenemos de la palabra disponible cuánto es lo que recibimos de la palabra y cuánto es lo que estamos poniendo por obra la misma palabra de Dios hay mucha palabra pero hay poca palabra puesta por obra en medio de la iglesia en la vida cristiana están aquellos que ponen la palabra por obra y están aquellos que quieren poner la palabra por obra pero vas a ver uno de estos días si la voy a poner por obra ya pronto ya pronto la voy a poner por obra bueno ya pronto viene el señor también así es que apúrale algunos la ponen por obra unos días luego se cansan y vuelven al mismo desorden en su vida cada uno volviendo a vivir una vida relajada una vida cristiana relajada donde escasamente se pone por obra algunas cuantas cosas de la palabra de Dios la palabra nos quiere poner un saco y nosotros queremos quitarnos el saco y nos justificamos para no ponernos ese saco a mí no me está hablando esta palabra y aquí nos dice que desechemos toda inmundicia quitarse esas ropas sucias de pecado desechar toda abundancia de malicia porque estas cosas nos estorban hay que quitar estos estorbos de nuestra vida de nuestra mente de nuestro corazón las malas actitudes quitar los ojos de adulterio varones hay que estar luchando en eso quitar la mano larga para no tomar del trabajo del negocio de lo que no es nuestro cuidar la lengua mentirosa cuidar el veneno debajo de la lengua veneno de áspides dice la palabra cuidarnos de la murmuración y de la jactancia quitar despojarnos de estas cosas es que esa palabra no es para mí ese pastor nunca predica para mí solo predica puro pecado y pecado y nada que me edifique así dicen muchos hermanos eso sonó como acá verdad y algunos otros piensan es que en verdad a mí no me habló nada porque esto yo ya lo he guardado desde mi juventud desde siempre lo he hecho así que a otro mono con ese saco porque este no es de mi medida a mí este no me queda verdad así piensan muchos pero sed hacedores de la palabra verso 22 de santiago 1 y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos todos haríamos bien amados hermanos en vernos mucho más seguido en el espejo para ver qué tanto de la palabra de dios estamos aplicando de manera práctica nuestra vida entendiendo que si hacemos esto aún va a ser bendición para nuestra vida nos va a evitar dolores penas situaciones difíciles problemas ir escúchame bien a la congregación que ahorita bueno no estamos yendo y oír los sermones no hace a nadie cristiano sino el tener la fe para poner por obra y poner en práctica la palabra de dios porque dice la misma palabra de dios por sus frutos los conoceréis lo que aprendemos en los sermones que estamos recibiendo ahorita cada domingo por medios digitales lo que aprendemos en la congregación amados hermanos debemos vivirlo sin excusas sin pretextos sin creer que eres la excepción a la regla que tu situación es diferente y tu problema es diferente y por eso no debes sujetarte a esa palabra de dios no nos creamos tan especiales porque ni cristo siendo el hijo de dios libró la cruz porque se tenía que ejercer la justicia de dios sin más así también verso 17 de santiago 2 la fe la verdadera fe en cristo dice la palabra si no tiene obras es muerte en sí misma no te confundas no estamos hablando de que haya una salvación por obras no absolutamente no hay una salvación por obras pero ya una vez siendo salvos esa salvación que vivimos que tenemos se va a notar en la forma en la que vivimos en la forma en la que te conduces ahorita en este tiempo en tu casa cuál es el significado de no ser oidores olvidadizos porque la escritura nos manda y nos dice que no seamos oidores olvidadizos verso 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural cuando te miras tú en un espejo qué es lo que ves pues tu reflejo verdad se ve tu propio reflejo aquí este pasaje es una ilustración y nos está comparando con un hombre que llega y mira su rostro en un espejo verdad catanoeo y yo yo me acuerdo alguna vez tú entraste a la casa de los espejos ahí en chapultepec verdad había espejos deformados donde si estabas así gordo gordo no hombre te podías ver como figurín delgado verdad o si eras muy chaparro te podías ver muy alto o al revés pero el espejo de la palabra de dios en el que tenemos que mirarnos de frente va a reflejar la imagen amados hermanos que realmente tenemos si estamos gordos de orgullo por ejemplo muchas veces podremos ver un reflejo difuso muy alejado de lo que debería ser nuestra vida en cristo en este momento al momento dice el verso 24 de santiago uno porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era muchos hijos de dios al verse en el espejo de la palabra nos consideramos discernimos comparamos verdad nuestra propia vida pero apenas muchas veces volteamos la cara del espejo y ya se nos está olvidando cómo debería ser ese reflejo que se debería ver a través de ese espejo de la palabra de dios y todo la vida cristiana viene a quedar en una bonita intención en bonitos deseos es muy fácil que se demerite la imagen que debemos reflejar es muy fácil que se pierda el camino que se pierda la integridad y la santidad y que nos olvidemos de los propósitos que dios tiene para nosotros y nuestra vida desde que estamos en cristo y muchas veces damos la vuelta al espejo y volvemos a aquella forma de vida que hemos tenido por muchos años y que no hemos todavía abandonado a pesar de que ya sabemos lo que dios quiere para nosotros no de balde dice la palabra volveos a mí y yo me volveré a vosotros volveos a mí es lo que nos dice el señor cada sermón que nos confronta amados hermanos persigue un propósito en nuestra vida algo claro algo conciso y algo que sea práctico para nuestra vida para que no nos enojemos cuando la palabra de dios nos confronta y sentimos que está sacando nuestros trapitos al sol eso hace la palabra de dios sino de que otra forma nosotros vamos a corregir nuestros pecados ocultos y escondidos es hasta que viene la palabra y todo lo empieza a leer a escudriñar y muchas veces el señor aún recurre a tener que como dicen jeremías 3 jeremías 13 levantar nuestras faldas y que se vea toda nuestra ignominia todo nuestro pecado y que caigamos en grande vergüenza y dice el verso 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos que significa aquí cuando dice engañándoos a vosotros mismos esta palabra se tradujo como engañándoos viene de paralogizomay y de aquí viene la palabra paralogismo el paralogismo es un argumento o un razonamiento engañoso el creer que por oír muchos mensajes de la palabra de dios te hace cristiano verdad es un paralogismo es un engaño es un razonamiento engañoso porque si nosotros no ponemos eso en práctica todo queda en un bonito sentimiento pero no sirve para nada amados hermanos en cristo que nuestra vida cristiana no quede sola en buenas intenciones porque ni las buenas intenciones ni los bonitos sentimientos hacen a una persona creyente o hijo de dios sino la obediencia que es por la fe en jesucristo el hijo del dios vivo verso 17 y 18 así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma pero perdón de santiago 2 y alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras no seamos oidores olvidadizos de la palabra de dios no seamos cristianos habladores sino hacedores de la palabra de dios así que cabe hacernos una pregunta cada uno en qué áreas de mi vida estoy teniendo en poco la palabra de dios en qué áreas de mi vida estoy siendo como un oidor olvidadizo y no estoy poniendo en práctica lo que tengo que poner en práctica para ir terminando santiago 1 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y perseverar en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace la palabra nos da nos muestra aquí que hay camino de bendición que algo podemos hacer ante esta situación que como decía yo es muy común y no de balde hay tanto desorden dentro de las iglesias cristianas mirar atentamente para cupto significa inclinarse a mirar no es simplemente una ojeada es tomarse la molestia el tiempo el cuidado de inclinarse para analizar con detalle nuestra propia vida frente al espejo de la palabra recordando y teniendo memoria de las cosas que Dios nos habla a través de su palabra pero cuando nos habla aquí de la perfecta ley Pablo le llama la ley de Cristo y Santiago la ley de la libertad se trata de una ley diferente a la ley de Dios no porque Dios no cambia y su ley es perfecta y convierte el alma dice ahí el salmo 19 cuando nos habla de la perfecta ley de la libertad nos habla de que los preceptos de Dios nos conducen a vivir con un mayor orden y libertad pero esto solo es posible por la gracia y mediante la fe en Cristo somos libres mediante Jesucristo de la esclavitud del pecado y la muerte por el pecado libres en Cristo para poder poner la palabra por obra porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice Romanos 13 10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor ahora en la ley de la libertad en Cristo ya no son solo preceptos que se deben cumplir para evitar la condenación y que no podíamos que no se podían cumplir sino que ahora son preceptos que se desean cumplir de corazón por amor a Dios y también por amor al prójimo porque de estos dos mandamientos dice Mateo 22 depende toda la ley y los profetas amados hermanos estamos en verdad poniendo en práctica la palabra de Dios estamos en verdad recibiendo la palabra de Dios estamos siendo oidores olvidadizos estamos siendo la excepción a la regla en cada una de estas cosas porque pensamos que nuestro problema y nuestra situación es diferente y no me comprende el pastor lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo vamos a inclinar nuestro rostro vamos a a reflexionar y a orar debemos hoy hacer una profunda reflexión debemos hoy amados hermanos ponernos frente a ese espejo de la palabra de Dios para que refleje verdaderamente nuestra condición lo que somos si muchas veces nos vemos engordados deformados engordados por el orgullo la palabra nos va a mostrar y hoy yo quiero invitarte a que hagamos una oración padre hoy reconocemos cuantas veces hemos recibido tu palabra y en tantas cosas señor sabemos que estamos faltando a tu palabra que le estamos teniendo en poco que estamos siendo oidores olvidadizos y no estamos poniendo en práctica y que a ti señor te importa te preocupa nos mandas que pongamos que pongamos en práctica tu palabra señor hoy oramos venimos a ti señor y te decimos perdóname padre porque muchas veces señor he buscado justificaciones excusas muchas veces he querido ser la excepción a la regla ver mi caso como un caso especial y no me he visto bien detenidamente mirando cuidadosamente frente al espejo de tu palabra para verdaderamente cumplir tu palabra hoy señor oramos como iglesia te pedimos que nos perdones señor por todos esos desórdenes en los que vivimos en los cuales no nos hemos dado fielmente a la tarea de poner tu palabra por obra hoy pedimos que nos perdones señor y hoy queremos señor tener y recibir tu bendición y sabemos que si hacemos estas cosas tú nos vas a bendecir en abundancia hoy oramos y pedimos que tu espíritu nos redargulla que esta palabra señor en verdad hoy esté entrando y siendo recibida por mi corazón por mi mente pero que también señor entienda yo que esta palabra es una palabra que tiene todo un sentido práctico para mi vida que yo tengo que poner por obra toda tu palabra continuamente vivir en eso hoy oramos porque tú estés señor produciendo y haciendo esto en medio de tu pueblo lo oramos lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesucristo el hijo del dios vivo amén y yo quiero invitarte a que hoy te acerques a jesucristo hoy quiero hacer un llamado a tu vida un llamado para que tengas una vida diferente una vida donde lo que dios hable a tu vida tú lo puedas y lo pongas por obra y tan solo necesitas acercarte a jesucristo el hijo del dios vivo aquel que dio su vida en una cruz hace poco más de 2000 años y que se entregó a sí mismo y murió porque tenía alguien que pagar por tus pecados y él quiso hacer eso voluntariamente por eso yo te invito que hoy te acerques a él y le digas de tu propia boca de tu corazón le digas señor jesucristo creo que eres el hijo de dios yo creo que tú llevaste una vida perfecta y que así perfecto llegaste a la cruz porque solo tú en esa perfección podías pagar por mis pecados yo quiero recibir hoy ese beneficio de la cruz quiero que mi vida cambie porque llevo una vida sumamente desordenada llena de pecados de cosas que me duelen en mi corazón que lastiman todavía mi corazón que no me dejan dormir tranquilo y hoy te pido que tú me perdones hoy quiero poner todos esos pecados a tus pies te los entrego a tus pies y te pido señor tómame en tu mano transfórmame sellame con tu santo espíritu y hazme desde hoy tu hijo porque ese es mi gran y mayor anhelo desde hoy en el nombre de cristo jesús te lo pido amén y amén amén amados hermanos damos gracias a dios por su palabra oramos que su palabra esté entrando a cada corazón y haciendo lo que dios la manda la manda hacer damos gracias a dios por tu vida te mandamos un caluroso saludo un abrazo y un saludo especial a la iglesia de iscali seguimos orando los pastores fervientemente por todos los enfermos por aquellos que están sin trabajo por su sustento seguimos orando y en vida nueva para el mundo seguimos siendo iglesia y esta es tu casa te amamos en cristo que dios te bendiga amén